La verdad que me da mucha satisfacción, amado, amigo televidente, que nosotros podamos tener una escuela de bellas artes digna, digna, que hay mucho talento en el país completo, pero cuando no se tiene la logística, los mecanismos, las estructuras, el personal docente, todo lo necesario para tu poder ir formando muchachos en lo que es el arte, en lo que es el deporte. Miren, el impacto que se tiene en la vida de un niño, de un adolescente que está creciendo y formándose con estas áreas y estas habilidades es totalmente diferente. Sacamos, sacamos muchachos de los medios, de las calles, de la delincuencia cuando lo tenemos formándose, cuando lo tenemos en aspectos deportivos, cuando lo tenemos ocupados, o sea, la visión de un adolescente, de un niño que solo está en la casa, que solo está en el barrio, la formación con la que va subiendo es totalmente diferente. Creo que esto será un impacto, o que será de gran impacto para San Francisco de Macorís, la escuela de bellas artes, una escuela digna. Y sabemos, sabemos que no darán abasto. Mira lo que nos decía la información que nos pasaba Chuchú y Gueguelo aquí, o sea, mil quinientos niños preinscritos, que lógicamente no tienen espacio ahí donde están. Vamos dándole un giro luego de esta importante entrevista. Cuando tengan las imágenes, muchachos, porque le queremos continuar dando caso, dándole seguimiento a la situación de la Toribio Camilo. No es posible que esto continúe de esta manera. Tenemos, no es cosa de esta semana que estos comunitarios han estado denunciando la situación con las aguas residuales, con las aguas negras. Semanas y semanas y semanas y semanas, escuchando, haciendo el llamado. Estas son las imágenes de la urbanización de las llaves. Pero no solo de, mire, no solo de las llaves. Es en las calles el agua negra. En las calles la peste, la insalubridad, la contaminación que hay en algunas zonas o lugares de esta urbanización. Ante el ojo omiso, ante el ojo o mirada indiferente de las autoridades locales de INAPA, hasta de salud pública, si INAPA... Porque con ese agua no puede uno ni bañarse. Porque están diciendo ellos que tienen que estar comprando camiones de agua y botellones de agua para cocinar. Y para INAPA, esto es algo, o que no es importante, o que no le llega la información. Le decía con todo el respeto que se merece el señor Marcos, que siempre por lo menos está atento, responde. Dice por lo menos que no sabía del caso o hace el intento. Le decía ayer a Francis, nosotros no sabíamos de ese caso, de la autoridad. Pero esa gente tiene semanas, semanas denunciando el nivel de insalubridad con la que están conviviendo. Ustedes están viendo el color de esa agua. Ustedes están viendo la peste y contaminación. Y lo que le puede pasar a un ciudadano que consuma, o que dentro de su hogar, lo que le esté llegando a través de la tubería sea esto. Mira, a mí me dan ganas, perdón, amado, de pararme e irme. Chequéate a los gastroenterólogos o a las clínicas privadas, para que tú veas la cantidad de gente afectada con ameba, con... Chardias. Exacto, con todo ese tipo de parásitos que son producto de las aguas contaminadas, de la comida contaminada, etc. De la falta de higiene en el manejo de la comida. O sea, chequéate para que tú veas que, mira, aquí ha habido momentos en que en clínica no hay una sola cama disponible, porque está llena de gente con ese problema. Por problemas gastrointestinales. Y eso se debe a la calidad del agua, a la calidad de la comida, todas esas cosas. Pero un porcentaje muy elevado es el agua. Esta mayoría de parásitos es a través del agua. Y un día que otro, que un ciudadano consuma fuera de su hogar o coma vegetales, pero el agua es el primer líquido, es lo que más se consume en el hogar. Y tú tienes a esta gente que te dice que no conoce las informaciones, que no les responde las llamadas a los ciudadanos. Hay que escuchar las declaraciones de ese señor, pero no solo es ese señor que habla en esa información que pasábamos más temprano. Se me puso bravo, Loga, el viernes pasado. El pibe bravo. El viernes pasado se me puso bravo que lo vi. Y me invitaron a una actividad con motivo de ser miembro del grupo de gente que está abogando por la carretera Naranjo Dulce Boba. Y me invitaron a entregarle un documento al presidente. Y me topé con él ahí. ¿Y no te saludó? No, no, me saludó. Pero, ¿qué dice el funcionario más inecto que tiene? ¿Así le dijiste? Claro que sí, por la verdad. ¿Y qué te dijo? No, se puso bravo. Bueno, pues, que se ponga bravo porque lamentablemente la realidad... Pero es verdad. Es que no, la realidad que se ha demostrado desde esa institución, señores, es una cosa que tú no la concibes como un funcionario. Y no es porque sea este caballero, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Miguel. Si fuera otro... Que no le diga funcionario porque no funciona, dicen los muchachos. Si fuera otra persona, estaríamos hablando de la otra persona que está dirigiendo la institución. No es nada de manera directa ni personal. Ahora, ¿cómo es posible que tú tengas comunidades desgastándose la garganta, solicitando, pidiendo de favor, que les resuelvan sus situaciones? Y no estamos hablando de un solo caso porque si fuera una situación aislada, tú dices, bueno, es que en esa comunidad, ahora fue que lo sufrimos. Pero es que de manera constante de los diferentes sectores de San Francisco de Macorís, tenemos nosotros problemas. Pero ahí en los rieles, tampoco lo saben mi estimado Marcos, Inapa, Logan, tampoco lo saben. En los rieles, el agua negra, las aguas desparramándose. Por ejemplo, aquí frente a Telenor, Gerjan se ha desgastado presentando las imágenes. Dije que lo fueron a arreglar y ahí está el agua desparramándose. Entonces, en diferentes lugares de San Francisco de Macorís, las quejas constantes de la infuncionalidad, de la ineptitud e ineficiencia de Inapa, ¿tiene este pueblo cansado? Por ejemplo, nosotros tenemos a un grupo de gente que son los que abren las llaves a las diferentes comunidades, los llamados valvuleros, que nosotros le hemos puesto el nombre de Papito a todos, porque la gente de Vistelvalle es que está, que no encuentra qué hacer, solicitándole a Papito que le abra las válvulas, porque supuestamente hay unos negocios por ahí que no podemos de manera categórica afirmarlo, pero todo el tiempo la denuncia que se ha estado dando del por qué los valvuleros no abren las llaves, es porque hay otras acciones que generan que no se abran. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, ustedes se pueden imaginar qué es. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una realidad en San Francisco de Macorís, cerrar el comentario con estas imágenes de la Toribio Camilo, con el sector de Los Rieles, con el de Vistelvalle, que la gente tiene días y días que no le llega el agua. ¿Ustedes se creen que es posible? No, no lo es, no lo es, y tú no los ves por ningún lado. Me escribe el 4495, dice, en la Carmen Añil Bonó, que es la urbanización que está detrás de la Toribio, antes de llegar al centro comercial de esa zona, dice, estamos pasando la misma situación, el agua contaminada es como si viniera del desagüe sanitario y no del potable que nos está llegando, dice la señora Santa. Entonces, entonces, ante todo esto, nosotros queremos hacer este llamado, se ponen bravitos, se molestan, pero lamentablemente, lamentablemente, ese es nuestro rol, hacer las denuncias y ponernos a favor de esas comunidades. Yo no me imagino que esté llegando agua. El que está en una función pública, si no funciona, debiera renunciar. Dice, y ya.